Natural de México presenta Jabón artesanal orgánico y curativo Carbón activado de Natural de México Desintoxica la piel y es perfecto para el tratamiento del acné Poros abiertos, eliminación de manchas en la piel, axilas y entrepiernas Controla la grasa del rostro, limpia poros profunda y naturalmente Resultados en pocos días Puede usarse como jabón de limpieza diario de rostro y cuerpo Jabón carbón activado de Natural de México ¡Gracias por ver el video!